Muy buenas noches de nuevo pueblo hondureño. Es importante acatar todas las medidas de circulación, por ello la Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco de gestión de riesgo sin ager comunica primero extender el toque de queda absoluto en todo el territorio hondureño desde el domingo trece de septiembre a las nueve pm hasta el domingo veinte de septiembre a las once pm. De esta manera se continúa con la fase uno del proceso de apertura gradual. Los municipios que están en fase cero continúan autorizados únicamente para apertura a supermercados, farmacias, bancos, cooperativas, ferretería, sistema financiero en general, restaurantes del pilotaje, mercados autorizados y el sector maquilador, quienes atenderán a sus clientes según el calendario de circulación. Así como por el último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carnet de residente a extranjero, con los horarios de seis de la mañana a ocho de la noche, quedando de la siguiente manera. El lunes catorce, el dígito número cuatro, el martes quince, hay feriado nacional, por ende las medidas continúan durante ese día. El miércoles dieciséis, sale el dígito número cinco, el jueves diecisiete, el número seis, el viernes dieciocho, el número siete, el sábado diecinueve, el número ocho, y el domingo veinte, el número nueve. Atención especial a adulto mayor, discapacitados y mujeres embarazadas. Segundo, la mesa multisectorial ha decidido que durante esta semana se valorarán aquellos municipios que están en fase cero, los que cumplan con triajes y brigadas médicas, pasarán a fase uno, previa solicitud de evaluación a SINAGER. La excepción a estas medidas aplica a las instituciones y personas que conforman SINAGER, entre ellos salud, alcaldías municipales, transporte de carga, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, distribuidores de agua, tren de aseo, transporte de autobuses contratados, sector construcción, asimismo, ¿verdad? Se le recuerda que los salvoconductos autorizados son los que están en la plataforma oficial, triple W, servicios policiales punto go punto HN. La Policía Nacional de Honduras pide acatar las recomendaciones previstas y permanecer en sus hogares. El locotal Francisco Morazán, trece de septiembre del 2020. Es importante que todas las personas y los comercios den cumplimiento a los dígitos. Y repito, es importante porque así podemos avanzar hacia la segunda fase. Así que todo depende de ustedes. A continuación, la doctora Sonia Reyes.